cumbre a la vista este libro fue escrito de noche no a la tardecita ni al anochecer sino de noche después de la hora de acostarse después que se retiraban las visitas cuando la casa quedaba en silencio mientras mi esposa dormía yo me deslizaba hasta el depósito transformado en oficina saludaba a mi amante de medianoche o sea la computadora y escribía con la estridencia incesante de las calles de la ciudad afuera y el ronroneo sedante del ventilador de pie a mi lado disfrutaba de un encuentro nocturno con la luz no soy nocturno por naturaleza durante muchas noches se libraba una batalla entre la somnolencia y la creatividad no soy un trasnochador pero es que soy padre de familia y misionero y descubrí que las demandas de esas dos responsabilidades se disipan a la hora en que la mayoría de la gente dice buenas noches intenté las horas de la madrugada que por alguna razón parecían justificarse más pero el camión remolcador que yo necesitaba para que me arrancara de la cama no podía subir las escaleras esta noche parece ser mi última cita romántica con este manuscrito dios se acercó ha atravesado las etapas necesarias de alimentación y acicalamiento y está casi listo para ser llevado al mercado eso como se imaginará es causa de regocijo a la par de tristeza voy a extrañar a esta compañía nocturna no tengo inconveniente en decirle que más de una vez el impacto de mis reflexiones nocturnas me arrojó de mi sillón giratorio y me puso de rodillas en agradecimiento es tan maravilloso el dios a quien servimos recientemente leí una historia escrutadora que servirá como un buen recordatorio al prepararnos usted y yo para tomar sendas diferentes es la historia de un grupo de alpinistas que salieron a escalar una de las grandes montañas de europa el panorama se ufanaba de un grandioso pico de rocas recubiertas de nieve en días luminosos la cresta más alta reinaba como un soberano del horizonte su punta blanca sobresalía sobre un cielo azul solicitando la admiración y ofreciendo inspiración en días así los caminantes adelantaban más el pico se erguía más alto que ellos como una meta que los impelía los ojos eran llamados desde lo alto los pasos se tornaban vigorosos la cooperación era desinteresada aunque muchos en número escalaban como una sola persona todos mirando hacia la cima pero algunos días la cumbre se escondía de la vista la cubierta de nubes eclipsaba al brillante azul con un cielo raso monótono y gris que obstruía la visión de la cima de la montaña en días así la subida se tornaba ardua los ojos se volvían hacia abajo y los pensamientos hacia adentro la meta se olvidaba el estado de ánimo era impaciente la fatiga era la compañera no invitada las quejas punzaban tanto como las espinas en el sendero nosotros somos así también no es verdad mientras que vislumbra vamos a nuestro sueño mientras que la meta está al alcance de nuestra vista no hay montaña que no podamos subir ni cúspide que no podamos alcanzar pero si nos falta la visión o si algo estorba la vislumbra del final del sendero el resultado es tan desalentador como el camino piense en esto oculte al nazareno que nos llama desde lo más elevado de la montaña y observe lo que sucede escuche los quejidos de los alpinistas cuando hacen un alto y se sientan al costado del camino para qué continuar si no hay ningún alivio a la vista los peregrinos que no tienen una visión de la tierra prometida acaban como propietarios de su propia tierra instalan un campamento cambian sus botines por mocasines y canjean sus báculos por un sillón nuevo en vez de mirar hacia arriba donde está él miran hacia adentro de sí mismos y hacia afuera el uno al otro con qué resultado fiebre de encierro familias distanciadas líderes inestables construcción de cercos territorio delimitado por estacas no pasar son las señales escritas sobre los corazones y los hogares las disputas desembocan en peleas al mirarse de soslayo los grupos de miopes haciendo resaltar las debilidades del otro en lugar de volverse en adoración hacia el poderoso que tienen en común ante esto somos lo que vemos si sólo nos vemos a nosotros mismos nuestras tumbas tendrán el mismo epitafio con que pablo describió a los enemigos de cristo su dios es su estómago su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal los seres humanos no fueron creados para habitar en la bruma enviciada de las tierras bajas sin visión alguna de su creador por eso dios se acercó para ser visto y es por eso que aquellos que lo vieron no fueron más los mismos de antes vimos su gloria exclamó uno de sus seguidores nos hemos visto con nuestros propios ojos su majestad susurró mártir ellos vieron la cumbre aspiraron el aire puro de las tierras altas avistaron brevemente el pináculo y se negaron a abandonar la subida hasta llegar a la cúspide querían ver a jesús comencé este libro con algunas definiciones el cristianismo en su forma más pura no es otra cosa que ver a jesús el servicio cristiano en su forma más pura no es más que la imitación de aquel a quien vemos ver a su majestad e imitarlo esa es la esencia del cristianismo por eso aquellos que hoy lo ven no son más los mismos de antes recuerda a roberto edens es el que presenté en la introducción el que vivió 51 años sin ser absolutamente nada hasta que una complicada cirugía le dio la vista algo más es digno de notar de sus declaraciones una cosa a la que debía acostumbrarme fue la hierba yo siempre había creído que era nada más que una masa bellosa pero ver uno a cada tallo verde y ver el bello en mi brazo crecer de la misma manera que las plantas y los pájaros atravesando el aire en su vuelo es como comenzar una vida completamente nueva obtener la visión puede ser así especialmente si es obtener una visión de su hacedor puede ser como comenzar una vida completamente nueva puede ser como un nuevo nacimiento de hecho aquel que inspiró este libro dijo que los nuevos comienzos y la buena vista son inseparables el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios dios se acercó si él es quien dice que es no hay verdad más merecedora del tiempo de usted piénselo ahora si no le incomoda creo que voy a dormir un poco y y y y y y y Gracias por ver el video